La camisa blanca, ese básico que encabeza la lista de deseos de todas las mujeres, ese básico que enriquece el ropero de todas las mujeres, es la invitada de hoy a Siempre Fashion con Bea. Gracias a Guillermo Castro, el diseñador que creó una cápsula especial a la que como no, llamó Básica. Guillermo, bienvenido. Gracias Bea. Cuéntame la iniciativa de esta propuesta de cinco camisas blancas, todas muy distintas, pero para ese ropero femenino. La propuesta de Básica es traerles a las mujeres camisas atemporales que permitan luz, el blanco siempre va a ser un color insignia de la marca, entonces queríamos darles a ellas los básicos de temporada. En el 2020 y 2021, esos básicos siempre van a estar ahí presentes y aparte que van a permitir una temporalidad para que ellas las permitan usar durante el tiempo que quieran. Guillermo, y es un básico que yo descubro muy atractivo no solo en los volúmenes, como el que vemos en la propuesta que luce la modelo, sino también que es esa manera de decirles, se puede llevar con jeans, es de un básico absoluto a la hora de combinarlo. Hablemos de esta propuesta que ya está luciendo. La versatilidad de las camisas básicas definitivamente tiene que estar ahí siempre en el momento de diseñar, en el momento creativo. Entonces hicimos unas básicas y esta es una insignia de la marca, muy complementada con Herbera, que es una también de las básicas de nosotros y tiene las mangas amplias, moños que se anudan en los brazos, la silueta solgada, los botones en la parte de atrás, o sea, es una básica que sin duda habla por ella misma, por el color, por la temporalidad y por el tema de estética. Y es una manera de decirle a la mujer que la camisa blanca, si bien es un básico de su ropero, es un básico que puede aportar un alto componente de diseño como el que tengo yo, con las mangas XL, con estas mangas voluminosas tan de temporada hoy. Es que hablar de básico no es hablar de lo simple, creo que lo básico antes tiene que ver un poco más allá de lo simple, porque tiene que perdurar en el tiempo, tiene que verse siempre chic, algo que sea como muy, muy de moda, pero que te permita también a ti como complementarlo con otras cosas para que pueda también estar en tu ropero. La idea de los básicos es eso, o sea, uno siempre en el ropero tiene que tener los básicos de camisa blanca. Que permanezcan. Exactamente, y que permanezcan, entonces la idea es eso, que tengan ese toque de moda, pero que te perduren y que obviamente te permitan a ti siempre verte bien. Guillermo, ¿y por qué básica tiene esos nombres que parece que lo abrazarán a uno como noches de boca grande, luna lunera, sin ti? La música siempre hace referencia a mí, pues mi papá es muy melómano, le gustan mucho los boleros, y mientras que estuve diseñando la cápsula estuve escuchando boleros, entonces dije, no, pues qué manera también de resaltar ese gusto de mi papá, mío también por los boleros, y los llamé todas, tienen nombres de canciones de boleros. Hermoso. Y aquí, Guillermo, para ir finalizando, tenemos una absolutamente delicada con esas flores aplicadas en el bolsillo para también esa mujer que diga, bueno, no quiero tanto volumen, no la quiero de manga larga, pues aquí está esta otra posibilidad. Sí, los detalles definitivamente siempre van a marcar la diferencia, y no importa que sea lo más básico, siempre tiene que tener ese toque de, y esta es la silueta más básica de todas, pero tiene ese toque en el bolsillo que la hace ver definitivamente como una prenda básica para el ropero. Fabuloso. Guillermo, yo te voy a invitar a que los televidentes y nosotros compartamos unas imágenes de mujeres referentes al usar la camisa blanca, que siempre la han considerado icónica de sus colecciones, y son Carolina Herrera y Silvia Cheraz, y dos mujeres que siempre han declarado la camisa blanca como ese indispensable de sus propuestas y de su estilo personal. Bueno, la camisa básica definitivamente ha marcado tendencia por muchos años, y nosotros como los diseñadores siempre queremos tener como ese básico y ese referente de colección, y yo creo que la camisa blanca es indispensable en cualquier armario, tanto de hombres como de mujeres. La invitación es a eso, que se apoderen y se empoderen de esa camisa blanca, de que la sepan usar, no siempre la camisa blanca es para todo tipo de ocasión, pero tiene ese toque de para que puedan llevarla siempre en su ropero, y aparte porque no solamente es necesaria tener una, sino muchísimas básicas blancas. Pues dijiste la frase clave, además con la que yo me identifico plenamente, y que la propone Silvia Cherazi, que aparece en pantalla en este momento, y es camisas blancas, cuántas puedas, una nunca va a ser suficiente. Entonces, qué rico, además que las mujeres entendamos ese mensaje, y los hombres, porque la tuya también está estupenda. Guillermo, gracias por la compañía. No, a ti muchas gracias. Bueno, ya lo saben, básica, una colección con alma de bolero, con sonidos de bolero, para que las mujeres incorporemos esta preciosidad a nuestro ropero. Estar siempre fashion, tener una buena lista de básicos, y si está firmada por un diseñador colombiano por talento local, mucho mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!